Saber que aún una virgen concedirá dará a luz a un niño y Dios será. Saber que aún una virgen concedirá dará a luz a un niño y Dios será. Del cielo una estrella alumbrará a los tres pasconcillos que a Dios verán. Del cielo una estrella alumbrará a los tres pasconcillos que a Dios verán. Mujerá. 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 Mujerá.